Ampliar opuestos Tocada como llega a octavos, sin indicios de las cualidades que un día la encumbraron, España encarará un nuevo desafío ante Rusia. Un rival muy diferente en lo que propone respecto al estilo de la selección, es el anfitrión un equipo preferentemente físico y de sacudidas eléctricas. Rusia acumula 331 kilómetros, 20 más que España, y el grueso de sus centrocampistas y media puntas, Sovnín, Gassinsky, Samedov, Golovín y Cherisev, registran casi 12 kilómetros por partido, una cifra altísima, en estampida. Rusia apuesta por el juego de transición con independencia de a quien se enfrente. Su media de contraataques alcanza las 14 por choque, con Arabia Saudí llegó a los 19, espera en bloque con un 4-4-1-1 y busca recuperar con Sovnín y Gassinsky, 15 robos entre los dos. Golovín, con un gol y dos asistencias, destaca como último pasador, 9 balones de finalización, a España le ha costado responder a estas situaciones durante la fase de grupos, 35 contras rivales, por el aislamiento defensivo. La selección, en cambio, no se aparta de su idea de posesión total, nadie da más pases en el Mundial, 795 por duelo, 379 más que Rusia, ni acumula tantos ataques posicionales, 210. Casi todo sucede por la izquierda. Ramos inicia y enfoca a Alba, Iniesta y Isco, 349 pases suman los tres entre sí, en el otro costado, se echa en falta el atrevimiento de un apagado Silva, 1,7 regates por encuentro. En el otro bando. Es común ver a Rusia desplegarse por su ala derecha, con la defensa rival colocada, los de Cherchez o llevan sus incursiones ofensivas por este lado, 89 jugadas y 4 goles desde ese perfil. El buen pie del lateral Fernández, 86% de precisión en la entrega, y los envíos al área de Samédoz, 15 ante Egipto, promueven esta inclinación, presión fallida. Inquieta el poco pulso de España en la recuperación tras pérdida. La distancia entre los centrales y el resto perjudica la cohesión del bloque. Solo Busquets y Carvajal presentan números interesantes de balones interceptados y robos en campo rival, 4 de media, en las alturas. ¿No sería extraño que Rusia pretendiera sortear la previsible presión española con desplazamientos aéreos? El Gingantons y Uva, 1,96 metros, resulta una escapatoria idónea. La combinación a Kimfez y Uva, portero-delantero, es la tercera más repetida en el combinado ruso. La insólita debilidad de Ramos, que ha perdido casi la mitad de sus disputas por alto, podría suponer un grave contratiempo para España. Los centrales Kutepoze e Ignacevic han mandado 33 balones en largo, la estrategia. Los de Cherchez obamenazan a balón parado, 4 goles. Los habituales lanzadores son Samedov, Yerkov, Golovín y Cherisevi. 10 de los 18 corners que han ejecutado fueron al primer palo. España, que defiende con Piqué como libre estas acciones, viene de encajar ante Marruecos desde la esquina, con Ramos señalado. En el otro área, también sufre Rusia, que suele dejar un hombre en cada palo para protegerse, Samedov y Yerkov, le rematan en el 50% de las jugadas. España ya ha demostrado su poderío en la pelota parada. Las caras visibles de los números Koke, recuperador. Ha añorado España la capacidad de quite de sus centrocampistas. Koke, que ha disputado 119 apóstrofe entre los compromisos de Portugal e Irán, es el jugador que más balones ha interceptado y robado, 7 de media cada 90 minutos. Mundial complicado para De Gea y Akimcev. El ruso ha realizado 3 paradas y ha encajado 4 goles, mientras que el español solo ha hecho una intervención en los 6 disparos que recibió, 5 tantos en contra, Maratoniano Golovín. El jugador ruso ha recorrido 25,2 kilómetros en dos partidos. En promedio, es el dato más alto del Mundial. Firmó 69 aceleraciones contra Arabia Saudí. Sin contundencia. Sorprende la discretísima estadística de Carvajal y Jordi Alba en las disputas defensivas y ofensivas, solo salen vencedores en la mitad de sus duelos. Ramos y Piqué tampoco pueden presumir, 68% y 64% de éxito, respectivamente. Los centrales rusos llegan al 75%.